Hola amigos de Money Rain, interrumpo su navegación para traerles estas noticias importantes Bueno yo se que hoy no es jueves de noticias pero la verdad es que hay mucho de que hablar ahorita Y pues bueno yo creo que lo tengo que decir hoy, lo tengo que decir hoy, no puedo esperar otros días Porque es información importante para aquellos que utilizan todas mis páginas y aplicaciones para ganar dinero Ok, pues bueno de inicio muchas gracias por estar aquí pendientes a lo que es a mi canal, a mis videos Ya llegamos a los 7 mil suscriptores el día de ayer, en los últimos minutos logramos llegar a los 7 mil suscriptores De verdad muchísimas gracias, por el momento pues no les puedo ofrecer algún sorteo por esto Como normalmente hago pero para cuando llegue a los 10 mil suscriptores es un hecho que va a haber algo grande Entonces pues esperenlo y muchísimas gracias por su apoyo Primero iniciaré este video mandando unos cuantos saludos Saludos a Cristian Roque, a Eduardo Castillo, a David HD, a Víctor098, a Alexis Gamer También saludos a Jeffrey Playcrack, a Harold Santos, a David Alexander Forero, a José Benítez, a Joel M13, a Nico Life A Fri Fernan, a Álvaro González, a Carlos Tutoriales, a Axel Rodríguez, a HP Droid, saludos a Mega050, a TheWalfe809, a Omar Cadena Fragoso, a Jesús R15 Muchísimas gracias a todos por estar aquí en los videos y pues bueno realmente por todo vale Y bueno con que voy a iniciar este video De inicio voy a hablar de la aplicación llamada Mergueol Una aplicación que pues bueno cuando se las traje les dije que pues aprovecharan para ir sumando diamantes En esta aplicación se gana dinero con diamantes Y bueno porque ellos iban a tener una promoción muy buena ahorita del 10 al 21 de este mes, del mes de junio Y en efecto ya está la oferta La oferta que ellos nos han brindado es buenísima la verdad Y es que nosotros para poder cambiar los diamantes por dinero en efectivo a Paypal Nos pedían 54 mil diamantes para cambiarlo por un dólar Y yo siempre les he dicho que no lo recomiendo para nada cambiar estos diamantes por dinero Porque es demasiado En cambio si nosotros los intercambiamos lo de 104 mil diamantes que es prácticamente el doble Nos dan 5 dólares en una tarjeta de regalo Entonces conviene muchísimo más la tarjeta de regalo Pero en esta ocasión como ellos habían anunciado iban a tener una oferta que yo se las comenté Y ahorita en este momento no están costando 54 mil diamantes para un dólar Sino que únicamente 16 mil diamantes Es decir 3 veces menos prácticamente Entonces yo creo que es de aprovecharse Espero que la hayan empezado a utilizar y que hayan ganado bastantes diamantes Porque se pueden ganar diamantes un tanto rápido Entonces pues a darle Igual que esta promoción va a estar hasta el 21 de este mes Entonces yo por eso no quería prolongar más este video Porque es una oferta, una promoción que en este momento la debemos aprovechar Si o si vale Entonces pues esta es una de las noticias importantes También les quería hablar acerca de la aplicación de Gloobards Y es que ya había estado teniendo el problema de que no ha estado mandando los pagos últimamente Ya se veía venir eso porque realmente ya estaba tardando mucho en mandar los pagos Entonces ellos han avisado La verdad es que me han hecho el favor de avisarme Porque yo no estaba en su grupo de WhatsApp Me han avisado que pues ya va a dejar de pagar Hoy es el último día que está en línea Entonces ya no la continúen utilizando Ya no, ya déjenla Ya no va a pagar Entonces ya va a ser scam Y pues bueno ni hablar Pero bueno ellos han sacado otra aplicación que va a pagar Va a ser lo mismo que esta Va a pagar por un tiempo Unas 3, 4 semanas Por mucho que es lo que ha estado pagando estas aplicaciones Y va a volver a dejar de pagar Yo se las voy a dejar aquí La aplicación se llama Alts Gana dinero Que bueno va a ser este Pues a decisión de ustedes Si la quieren utilizar o no Se me hace que va a ser prácticamente lo mismo Ver los anuncios Ver 20 cada 8 horas Y pues no siempre respetan eso Entonces pues bueno Ya será consideración de ustedes Si las quieren utilizar Pues sería aprovechar Mientras se está pagando Pero debemos de ser conscientes Que no pagan para siempre De hecho no tardan mucho pagando Vale Ahora me han preguntado mucho De la aplicación de Scratch Day Si es que continúa pagando Yo por fin ya pude volver a llegar Al mínimo de retiro Y es que ya es más difícil Llegar al mínimo de retiro Ya no la recomiendo tanto Si continúa pagando Eso si si continúa pagando Yo mandé a retirar Mi pago el día domingo El domingo en la tarde Y el lunes en la mañana Me llegó mi pago Mandé a retirarlo de 5 dólares Aquí como lo ven en pantalla Entonces pues si me llegó Continúan pagando Y pues yo recién les acabo De recomendar otra aplicación De esa misma empresa Que es Scratch Royale Es de los mismos Así que debe de pagar también Muchos Ayer apenas la acabo de recomendar Y me dijeron Que no estaba disponible En su país Incluso personas de México Que es de donde soy Me dijeron Que no está en su país Entonces aquí Ha ocurrido Con varias aplicaciones Que a veces las recomiendo Y ya no están en la Play Store O dicen que no está disponible No es que no esté disponible Porque creo que Todo este Latinoamérica y Sudamérica No les aparece disponible No es que no esté disponible Solamente que pues Han de haber tenido algún error Y la habrán sacado De mientras La disponibilidad Pero yo les recomiendo Estar atentos A que vuelva a salir A la Play Store A que vuelva a tener disponibilidad Y si no quieren esperar Pueden buscar El APK En Google Por ejemplo En una aplicación Que yo ya les había recomendado Que se llama APK Pure Ese es un tipo Play Store En donde se pueden descargar Aplicaciones también Entonces ahí también La pueden encontrar Pero bueno Pues si no quieren Arriesgarse descargándola De otro lado Pues podrían esperar A que vuelva a aparecer Disponible para su país Entonces pues Ahí estén atentos Porque pues es una aplicación Que si nos va a pagar Seguramente Ahora bien También me han preguntado Si NotiDinero Continúa pagando Y en efecto Yo mandé Y se me hizo raro Se me hizo raro El como me pagó Porque yo mandé A retirar El día Sábado El día sábado Mandé a retirar Y pues bueno Como ellos habían Estado diciendo Que únicamente pagaban Lunes y martes Y lo habían estado Respetando Pues yo dije Me va a llegar Hasta lunes No fue así Me llegó el pago El día domingo No sé si ahí ya O se están poniendo Las pilas O ya es mala señal Es una de dos O se están comprometiendo Todavía más O va por un mal camino Hacerse scam Yo la verdad No creo que se vaya a hacer scam Esa es mi opinión No creo que se vaya a hacer scam Por el modelo de trabajo Que está trabajando Esta aplicación Y es que no es tan fácil Juntar los puntos Y me imagino que ellos Deben de estar teniendo Buenas ganancias Por lo que nos están pagando Entonces pues bueno Yo creo que va a continuar pagando Al menos Esa es mi deducción Para esta aplicación No se los puedo asegurar Pero eso es lo que yo pienso Entonces La sigo recomendando No se gana tan rápido Y hace mucho Pero pues Continúa pagando Que es lo importante Ok Una vez Habiendo terminado Con estas aplicaciones También me han preguntado De la aplicación Boost Break Una aplicación Que es muy sencilla Que es muy fácil de usar Que el mínimo de retiro Es muy muy bajo Dos centavos Y para Paypal No cobra ninguna comisión Entonces Está muy buena Me han dicho algunos Que no les ha llegado El pago O que les ha llegado Pero que no Les muestra el pago En Paypal Sino que les llega La notificación Al correo Ya son algunas personas Que me han dicho esto Me han preguntado Por esto Entonces O luego les aparece El pago retenido Lo que pueden hacer Para las personas Que ya les llegó El correo Pero que no les ha llegado El dinero A Paypal Les recomiendo esperar Uno o dos días Si no les llega El dinero Lo que tendrían que hacer Es mandar correo Al soporte De Paypal No de la aplicación Sino de Paypal Claro que tienen que estar Seguros Que el correo Que les ha llegado Es de Paypal El correo que les llegó Es de que les ha llegado El dinero a Paypal No un correo De alguna otra O de alguna otra dirección Va Entonces Les recomiendo Esperar eso En uno o dos días Y de no ser así Mándenle correo Al soporte Para ver que pasa Es a pocos A los que les ha sucedido Ahora Para las personas Que les aparece A veces el pago retenido Un consejo Que yo les doy Es esperar Unos cuantos días O hasta semanas Porque estos llegan A tardar En quitar Lo retenido Del pago No estoy muy seguro De porque llega A ocurrir esto Pero pues algo Que si les llega A pasar a muchos Con alguno De sus pagos De las aplicaciones O páginas Que a algunos No les sucede Y a otros si Entonces también Si ya pasan No se Una o dos semanas Pues entonces Les recomiendo Mandar también Correo Al soporte De Paypal Porque bueno Ellos responden Responden rápido Y si no solucionan El problema Entonces pues bueno Esas serían Mis recomendaciones Para estos casos ¿Vale? También pues les quería Comentar Ah se me había pasado En la aplicación De Mergeol Esto también Se me había pasado Que pues ahorita Si ustedes tienen La facilidad De invitar a personas Pues bueno Para En esta aplicación Si nosotros Invitamos amigos Aparte de que nos dan Bueno no creo que En esta únicamente Nos dan dinero Ellos normalmente Nos dan cuatro centavos Por cada invitación Pero ahorita En este momento Por la misma oferta Que ha salido Nos están dando Seis centavos Y créanme Que dos centavos Más por persona Es muchísimo Entonces pues también Es para que aprovechen Ahí esa oferta Si es que pueden invitar Y quieren invitar Amigos ¿Vale? Y pues bueno Creo que esto sería todo Creo que esto es lo más relevante Que en este momento Les traigo Por último Les quiero comentar A todas las personas Que están atentas A mis directos A mis streams Tanto aquí por YouTube Que ya únicamente Los voy a hacer En día domingo Tanto en Nonolive Que es donde estoy Transmitiendo a diario Una disculpa Si ayer Y no sé si hoy O los siguientes días Vaya a poder transmitir Pero es que ahorita No me encuentro Como que muy bien de salud Entonces no puedo estar Mucho tiempo Aquí transmitiendo Pero yo creo que Aunque sea unas dos horas Si voy a estar aquí Porque pues también Me agrada pasar aquí El rato con ustedes Entonces pues ya Eso es lo único Que les tenía que decir De verdad Muchísimas gracias por todo Espero que estén Tenido un excelente día Y pues bueno Nos estaremos viendo En otro próximo video O directo ¿Vale? Entonces que tengan Una excelente tarde Y hasta la próxima Bye bye